Biografía de Cristine de Pisan Escritora italiana, Venecia, Italia, 1364, o así, Francia, 1430. Cristine de Pisan fue una prolífica, y versátil poeta y autora de diversos escritos que incluyen numerosos poemas de amor cortés, una biografía de Carlos V de Francia, y varias obras en defensa de la mujer. El padre de Cristine, Tomás Odí Benvenuto da Pizzano, más tarde conocido por el apodo galizado de Tomás de Pisan, fue un médico, astrólogo y político en Venecia. Aceptó un puesto en la corte francesa de Carlos V en 1368, donde se trasladó con su familia. A los 15 años Cristine contrajo matrimonio con Etienne de Castel, convirtiéndose en secretaria de la corte. Viuda después de 10 años de matrimonio, comenzó a escribir para poder mantenerse a sí misma y a sus tres hijos pequeños. Sus primeros poemas fueron baladas de amor perdido escritas a la memoria de su marido. Estos versos tuvieron éxito y continuó escribiendo baladas, rondux, leyes y quejas en las que expresaba sus sentimientos con gracia y sinceridad. Entre sus mecenas estaban Luis I, duque de Orleans, el duque de Berry, Felipe II el temerario de Borgoña, la reina Isabel de Baviera, y, en Inglaterra, el cuarto conde de Solsbury. En total, escribió 10 volúmenes en verso, incluyendo Carta al dios de los amores, 1399, en la que defendía a las mujeres contra la sátira de Jean Demé en el Roman de Lagos. Las obras en prosa de Christine incluyen el libro de la ciudad de las damas, 1405, en el que escribió sobre mujeres conocidas por su heroísmo y virtud, y libro de las tres virtudes, 1405, una secuela que comprende una clasificación de los roles de las mujeres en la sociedad medieval, y una colección de instrucciones morales para las mujeres en las diversas esferas sociales. La historia de su vida, la visión de Christine, 1405, contada de forma alegórica, fue una respuesta a sus detractores. A petición del regente, Felipe el temerario de Borgoña, Christine escribió la vida del rey fallecido, Carlos V, en el libro de las hazañas, y la buena moral del sabio rey Carlos V, 1404, una imagen de primera mano de Carlos V y su corte. Sus ocho obras en prosa adicionales revelan su notable amplitud de conocimientos. Después de la derrota francesa en Ayancourt en 1415, Pisan se apartó de la corte y se retiró a un convento. Su escritura cesó, aunque en 1429 escribió un himno a Juana de Arco, la única obra de este tipo en lengua francesa escrita en vida de Juana. Christine de Pisan murió en el convento de Poissy, Francia, en 1430 a la edad de 66 años.